... Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio... ...y el tiempo está como ayer, pero más frío... ...hay lluvias fuertes, más fuertes que ayer... ...y van a seguir a lo largo del día de hoy... ...sobre todo en Galicia, algo en Asturias y en León... ...pero vamos, centrado sobre todo en Galicia... ...con viento fuerte en el Cantábrico en general... ...pero sobre todo en Occidente, en Asturias y en Galicia... ...también habrá chubascos en el Cantábrico en general... ...pero no con la copiosidad de Galicia... ...en el resto de la península, pues nubes, claros y frío... ...ahora estamos a 1 bajo cero en Madrid... ...y vamos a llegar a 11 grados... ...la máxima 23 en Las Palmas de Gran Canaria... ...y la mínima 3 bajo cero en la Noble Soria. Bien, recuerden que nos pueden, si no nos pueden oír... ...nos pueden seguir perfectamente por Internet... ...además ahora con la calidad de sonido que tiene Internet... ...pero además nos pueden ver por televisión... ...por Viral TV, que es la empresa que sirve en la mañana... ...desde ahora mismo, desde las 7 hasta las 11... ...en Vodafone Televisión, en la TDT de Madrid... ...y de Valencia, en la General Televisión de Aragón... ...y sobre todo por Internet, por su ordenador, por su tableta... ...por su iPhone, por su móvil y por su inmóvil... ...o sea, por donde quiera... ...y además, como lo hacen, pues se lo agradecemos. Y vamos ya con las noticias del Santander... ...vamos a centrarnos, con la ayuda de Rosana Alaviada... ...y Vanessa Vallecillo, en dos asuntos fundamentales... ...la formación de la Mesa del Congreso... ...que en realidad es el primer acto que refleja... ...el resultado de las últimas elecciones... ...ya saben que a las elecciones todo el mundo gana... ...todo el mundo ha ganado, bueno, menos Rivera... ...pero claro, ¿cómo no va a ganar si no tenía ningún escaño... ...y tiene 40? En realidad es el que más ha ganado... ...junto con Podemos, que no tenía nada... ...y tiene 49 y 20 asociados separatistas. Pero vamos, Mariano, presumiendo... ...llegó a decir una psicofanta... ...el Comité del PP... ...que nunca España había estado tan teñida de azul... ...o sea, venimos de una mayoría absoluta de 186 escaños... ...está en 123 descontado el transfuga a este pirata... ...que lo está investigando la policía por archicorrupción... ...se queda en 22. O sea, ha perdido el tío más de 60 escaños... ...un tercio de los votos... ...y nunca ha estado España más azul... ...pues se tiñe un poco más de azul y sale rojo oscuro... ...pero son las fantasías de los partidos... ...hasta que llega el momento de constatar la realidad... ...del número de escaños que tiene... ...y el margen de maniobra... ...porque a veces un partidillo de nada... ...con 5 escaños es clave para formar una mayoría... ...y a veces, pues con 40 escaños no la formas... ...pero como no la formas... ...es si no tienes la mayoría absoluta... ...o por lo menos una mayoría clara... ...¿qué es lo que le ha pasado al PP... ...y lo que le ha pasado al PSOE? ...en el colmo de la ridiculez... ...eh... ...eh... ...llegó a decir... ...que había hecho historia... ...y efectivamente... ...la había hecho... ...consiguió con 90 escaños... ...el otro día yo me empeñaba en dejarlo en 80... ...es igual... ...20 escaños menos que Rubalcaba... ...que había perdido... ...más de un tercio de los votos del PP... ...o sea, es el peor resultado... ...de la historia democrática del PSOE... ...nunca ha tenido tan pocos diputados... ...como con el estornudo... ...bueno... ...pues decía que habían hecho historia... ...hacen un poco más de historia... ...y lo recogen en los comedores de Caritas... ...pero a la hora de... ...de hacer... ...de negociar... ...ahí se ha visto que solo hay dos partidos... ...con capacidad de negociación... ...que son Ciudadanos y el PSOE... ...y al final... ...Ciudadanos y el PSOE... ...son los que han forzado la constitución... ...de una mesa del Congreso... ...que lo va a presidir una persona... ...del que no puedo hablar bien... ...que es Pachi López... ...también han llamado Pachi nadie... ...porque se abre el coche de Pachi López... ...se abre la puerta y no baja nadie... ...bueno... ...es un chiste que hizo... ...German Yanke... ...o sea, no es... ...mío original... ...pero es muy bueno... ...tampoco es original de Germán... ...se decía de un político... ...inglés tan anodino... ...que se abría la puerta de su coche oficial... ...y no bajaba nadie... ...bueno pues... ...pues eso... ...pero es que... ...es que es algo... ...más que nadie... ...Pachi López se comportó... ...como un canalla... ...cuando el asesinato de Isaías Carrasco... ...en las elecciones... ...de 2008... ...por la ETA... ...impidiendo... ...que entrara siquiera a saludar a la viuda... ...a la capilla ardiente... ...a Mariano Rajoy... ...a María San Gil... ...y a la gente del PP... ...como si fuera el PP el culpable... ...de que la ETA hubiera matado... ...a un socialista... ...y el montaje... ...que hizo... ...fue tan repugnante... ...recuerden también... ...el momento en que... ...la madre de Joseba Pagazor Tundúa... ...le dijo... ...que era del PSOE... ...le dijo... ...Pachi harás cosas... ...que nos harán helar la sangre... ...y efectivamente las hizo... ...y esta fue una de ellas... ...entonces como Pachi López... ...tiene el pasado que tiene... ...pues yo no voy a hablar bien de él... ...porque no puedo hablar bien de él... ...otra cosa es que... ...sea un político de tercera división... ...que solamente... ...cuando el PSOE... ...ha bajado a cuarta... ...puede parecer de cierta relevancia... ...pero es lo que tiene el PSOE... ...el PSOE tiene... ...tiene un banquillo... ...bueno... ...que más quisiera tener el banquillo... ...del mirandés... ...que ayer eliminó al Superdeport... ...o sea... ...es que no tiene a nadie... ...o sea el nivel... ...el nivel de estas cortes... ...es bajísimo... ...pero el del PSOE es subterráneo... ...es que es gente de un nivel... ...bueno es de un nivel... ...que Pachi López parece una figura... ...pero ¿qué ha sucedido? ...pues que al final... ...Albert Rivera ha puesto a quien ha querido... ...Albert Rivera dijo... ...que el presidente del gobierno... ...no fuera presidente del Congreso... ...y que él... ...estaba dispuesto a obtenerse... ...para apoyar la investidura... ...de Rajoy... ...pero el presidente del Congreso... ...no podía ser del PP... ...y como tiene... ...los votos suficientes... ...para formar mayoría... ...con el PSOE... ...por lo menos la mayoría de bloqueo... ...frente al PP... ...al final el PP no ha pintado nada... ...al final Podemos... ...ha hecho... ...nada... ...ha hecho la estatua... ...y al final... ...en el reparto de papeles... ...pues el que ha puesto al del PSOE... ...es Ciudadanos... ...el que ha ganado es Ciudadanos... ...que le correspondía a un puesto... ...de los nueve de la mesa... ...que es muy importante... ...porque el presidente y la mesa... ...son los que van a decidir... ...las sesiones de votación... ...que van a ser... ...van a ser de verdadero martirio... ...no ya para Mariano... ...que lo merece... ...sino para el Partido Popular... ...o sea van a ser... ...van a ser... ...bueno... ...unas sesiones de destrucción... ...contra el PP... ...porque el estólido... ...el pánfilo de la Moncloa... ...con tal de ser candidato... ...y durar una... ...unos días más... ...ahora ya parece que empieza a vacilar... ...ahora ya parece que empieza a ver... ...que es que a... ...a final de abril... ...primeros de mayo... ...que es cuando él quería llegar... ...no llega... ...pero es que no va a llegar... ...porque cuando empiecen las votaciones... ...el espectáculo va a ser terrible... ...y el presidente del Congreso... ...a la hora de dar los tiempos... ...citar la palabra, etcétera... ...que es muy importante... ...pues no se lo va a dar... ...no lo va a favorecer... ...pero es que además... ...el espectáculo terrible... ...del... ...anquilosamiento... ...de la parálisis del PP... ...se ve... ...en los que ha elegido Mariano... ...al final al PP... ...a cambio de no darle la presidencia... ...le han dado tres puestos... ...pero el primer puesto... ...es el de Celia Villalobos... ...la Pandi Crash... ...pero es que en el Senado... ...espió García Escudero... ...lo mismo que había... ...pero es que el segundo de pie... ...gracía Escudero... ...es... ...es Javier Arenas... ...que asciende... ...Javier Arenas... ...que ya era muy mayor... ...de joven... ...o sea... ...era un joven y ya era anciano... ...y ya perdía elecciones... ...las elecciones de la juventud... ...de UCB... ...ya las perdió... ...así empezó su carrera política... ...pues ahí lo tiene... ...pero es que la segunda en el Congreso... ...de la Pandi Candy Crash... ...es Alicia Sánchez Camacho... ...a la que no han querido... ...ni en Cataluña... ...y que es más antigua... ...que la dama de Elche... ...y esa es la imagen... ...y luego Mariano... ...o sea... ...la imagen de... ...de parálisis... ...de... ...encuente gerontocracia... ...que transmite el Partido Popular... ...es terrorífica... ...o sea... ...porque Pachi López era nadie... ...pero es que Celia Villalobos... ...es la señora de Arriola... ...que es mucho peor... ...aparte de una tía maleducada... ...borde... ...en fin... ...lo peor de lo peor... ...con un nivel intelectual... ...semejante... ...más o menos al de una almeja vacía... ...o sea... ...nada... ...pero una nulidad... ...y al final... ...por Ciudadanos... ...que le tocaba a uno... ...va a tener dos... ...igual que Podemos... ...que va a tener dos... ...porque ni pincha ni corta... ...no lo han dejado entrar en el departo... ...porque cuando entran los tres al reparto... ...mandando... ...Ciudadanos y el PSOE... ...pues Podemos a lo que le den... ...y el PP a aguantar... ...vamos a contarles... ...cómo ha sido... ...Pedro Sánchez presume mucho... ...pero lo cierto... ...es que aquí... ...el que ha acreditado capacidad de maniobra es Rivera... ...no sé para lo que le servirá... ...no sé en qué acabará... ...espero... ...que esto sea rápido... ...y que haya elecciones anticipadas... ...cuanto antes... ...si Mariano... ...se empeña... ...en ser... ...todavía más egoísta... ...que Artur Mas... ...si Mariano se quita de en medio... ...puede haber un gobierno de coalición... ...constitucional... ...para hacer frente... ...al desafío separatista a Cataluña... ...que ayer vivió... ...un episodio... ...de una violencia... ...institucional contra España... ...verdaderamente insoportable... ...pero lo más insoportable... ...lo comentaba a las seis... ...es ver al ministro del interior... ...y al teniente general... ...o teniente coronel... ...o teniente nada... ...Álvarez Espejo... ...presenciando... ...participando de un acto golpista... ...que es la nombración... ...el nombramiento... ...la designación... ...por parte de los amigos de la ETA... ...del tío este con la fregona en la cabeza... ...en vez de más... ...con el programa separatista además... ...para obedecer el mandato declarado golpista anticonstitucional... ...por el Tribunal Constitucional... ...que es la proclamación de la independencia de Cataluña... ...en noviembre, el día 9 pasado... ...que fue declarada anticonstitucional por el Tribunal Constitucional... ...todo lo que se haga después... ...incluyendo el nombramiento es ilegal... ...es un golpe de Estado contra España... ...y contra la Constitución... ...¿qué pintaba ahí el ministro del interior... ...si no detenía a los golpistas... ...y qué pintaba un general del Ejército Español... ...pero hasta dónde se puede arrastrar un uniforme... ...pero qué pintaban ahí... ...sólo faltaba ya el obispo Mella... ...que se ha hecho separatista... ...en cuanto ha leído tres veces la vanguardia... ...bueno, obispo arzo, obispo cardenal o lo que le llamen... ...nada, un mindundi con faldas... ...pero en fin... ...vayamos a lo de la mesa del Congreso... ...que repito... ...lo que preludia es lo que van a ser unas sesiones terribles... ...de desgaste brutal para el Partido Popular... ...por puro egoísmo... ...del que no quiere más que ser candidato... ...porque piensa que al final, no sé, vamos a elegir... ...entre la peste que es él y el cólera que es Pablo Iglesias... ...pues ganará cólera... ...pero en fin, vamos al detalle... ...1, 2, 3 y abrimos otra tienda... ...1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia... ...con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander... ...con la que cumpliendo sus condiciones... ...obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales... ...un 2% en impuestos estatales... ...y un 3% en suministro, seguridad privada y seguros de protección... ...y además, condiciones preferentes de financiación... ...para nuevos clientes y para los de siempre... ...infórmate en bancosantander.es... ...cuenta 1, 2, 3 Pymes... ...Banco Santander. Dentro de tres horas a las diez de la mañana... ...arranca la sesión constitutiva de la undécima legislatura... ...en el Congreso de los Diputados... ...el socialista Pachi López, ex Lendacari... ...presidirá la Cámara Baja tras el acuerdo alcanzado por Peso de Ciudadanos... ...y posteriormente apoyado por el PP... ...que consigue de este modo tres puestos en la mesa... ...el nombramiento da alas a un Pedro Sánchez... ...que este miércoles pasa por ser... ...uno de los protagonistas del día... ...hasta cinco entrevistas a diferentes medios... ...ofrece hoy el líder de los socialistas... ...que se detenía en explicar los detalles de la negociación. Bueno, pues tengo que anunciaros que hay un principio de acuerdo... ...con el Partido de Ciudadanos, con Albert Rivera... ...para que Pachi López sea mañana elegido presidente del Congreso... ...y abramos una nueva etapa en la vida política española... ...y también en el Congreso de los Diputados. Es un acuerdo, insisto, con Ciudadanos... ...no he hablado con Mariano Rajoy... ...sí he hablado con Albert Rivera... ...he intentado también lograr un acuerdo con Podemos... ...desgraciadamente Podemos no ha querido. Todo lo ha llevado Rivera... ...pero bueno, si este es feliz atribuyéndose el éxito, no... ...de lo que sí puede presumir... ...es de que gracias a Rivera... ...ha hecho fracasar a Mariano Rajoy. Esta es la realidad. Pero bueno... ...si quiere presumir, que presuma... ...le da muchísima cancha, tal y cual... ...si sigue queriendo pactar con Podemos... ...ya ha dicho Ciudadanos que jamás va a pactar nada con el PSOE... ...ya, él mismo. Pero bueno, le encanta presumir... ...es un fantasma, pero de mucho cuidado. Ahora, el que está realmente... ...para irse a su casa, si tuviera decoro y dignidad... ...y por el bien del partido y de España... ...es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy demostró... ...mejor dicho, el PP mostró ayer... ...que no tiene ninguna capacidad de actuación. Lo dijimos desde la misma noche... ...el que tiene bazas... ...para formar gobierno malo para España... ...salvo que se vaya Mariano... ...es Sánchez con Rivera, sin Rivera tampoco. Pero Mariano Rajoy solo es incapaz de otra cosa... ...que de destruir todavía más al Partido Popular. Mariano Rajoy aceptó el acuerdo... ...y se lo comunicó vía telefónica a Albert Rivera... ...que ejerció de pivote entre populares y socialistas... ...que no llegaron a hablar nunca. Celia Villalobos será vicepresidenta junto a Rosa Romero... ...Alicia Sánchez Camacho será la secretaria... ...el presidente en funciones... ...volvía a defender su propuesta de gobierno... ...como la más sensata... ...y trata de meter presión al resto de grupos... ...adelantando los plazos para su posible investidura... ...lo que retrasa es la celebración de un Congreso... ...para la renovación del partido. Nadie en la Junta Directiva hizo uso de su turno de réplica. Vamos a convocar el Congreso Nacional del Partido... ...cuando se despeje la situación a nivel nacional... ...cuando haya un gobierno... ...después convocaremos a la vez... ...todos los congresos regionales... ...y todos los congresos provinciales... ...en el periodo de tiempo más corto posible... ...para a partir de entonces comenzar... ...a continuar con lo que es la propia actividad partidaria. Creo que esto es lo más razonable... ...creo que es lo más ordenado... ...y creo que es lo menos arriesgado. Es decir, es lo que a mí me da la gana. Hace un año que está ilegalmente... ...en la presidencia del PP... ...hace más de un año... ...que caducó el plazo para convocar un Congreso. Primero era porque había que ir a elecciones. Alargó, nos hizo votar en Navidades... ...este bandarra. O sea, nos hizo votar en Navidades... ...para alargar un mes más... ...en lugar de hacer coincidir las generales con las catalanas... ...cosa que uno se hubiera ahorrado bastante disgustos. Le da igual todo. Se va a cuatro años y un mes... ...nadie ha apurado tanto los plazos... ...para estar más tiempo. Y ya llevaba un año de retraso en el Congreso. El otro día en el Comité... ...llega Aznar... ...y le recuerda que tiene que convocar un Congreso. Y aunque le faltó la humildad... ...que por lo visto le va a faltar ya para siempre a Aznar... ...de decir, me equivoqué contigo Mariano... ...ha sido una ruina... ...para el PP y para España... ...pero en todo caso, te recuerdo... ...él pidió a un Congreso abierto... ...que el PP no haga lo que hice yo contigo. Que fue meter la pata hasta el Corvejón... ...y además impedir que se arreglara aquello. Tiene que haber un Congreso abierto... ...dijo Aznar. Y dijo este... ...pues no lo va a ver... ...y si lo hubiera yo me presento. Dice, me siento con fuerza... ...le faltó decir con nuevas ideas... ...y nuevas energías... ...pero si no hay más que verlo. Pero si seguro se lo caso... ...tiene una muchísima mejor imagen. Si parece Don Crepúsculo... ...si es una cosa tenebrosa. Pero si es que lo ves. Supongo que le dan, no sé... ...algún excitante para hablar... ...y hace... ...meh, meh... ...y luego no deja hablar... ...ni preguntas. ¿Y qué me dicen del cementerio de la Almudena... ...antes Partido Popular? Nadie le dice nada. Nadie. Todos esperan a ver si muere. Es lo del chiste de Stalin. El chiste que es que fue verdad. Que Stalin ha muerto. Y dice, sí, sí. ¿Y quién se lo dice? Pues eso es lo que está pasando en el PP. Bueno. Rivera disfruta de su poder real. De la capacidad de maniobra. No es decisivo para él. Pero sí es decisivo para formar mayoría. Sí, Ciudadanos ha ejercido de negociador... ...durante las conversaciones... ...para nombrar a un presidente de la Cámara... ...y ese papel le ha valido un puesto más... ...dos en total en la mesa. Rivera va a debutar en el Congreso... ...haciendo votar a los diputados... ...una moción en defensa de la Unidad de España. Para el líder de Ciudadanos... ...todo es posible. Hemos tenido que hablar con el PP por un lado... ...con el PSOE con otro... ...y llegar a acuerdos con ambos... ...para que se produzca ese acuerdo... ...pero bueno, ya hemos logrado algo... ...algo que no había pasado en muchos años... ...así que seguiremos persistiendo... ...en esa voluntad de acuerdos. Pablo Iglesias fuera del acuerdo... ...critica a PP, PSOE y Ciudadanos. Los tres del búnker... ...escribían su Twitter... ...comienzan a cabalgar. Iglesias quiere tener cuatro grupos en el Congreso... ...y advierta al PSOE que si no lo permite... ...el entendimiento en el futuro será complicado. No contemplamos el escenario... ...de no contar con cuatro grupos parlamentarios. El Partido Socialista tiene que elegir... ...tiene que elegir si se pone de acuerdo... ...con el PP y con Ciudadanos... ...o si se pone de acuerdo con nosotros. Pero que no tienes nada... ...o sea que no tienes nada... ...que lo que tienes y nada es lo mismo. Cuando tengas 169 escaños... ...en vez de 69 a tus órdenes... ...bueno a tus órdenes, colado a tus órdenes... ...me da la risa... ...que no pintas nada... ...que los otros tres juntos son 200 escaños... ...y tú, de Podemos, tienes 49. Es verdad que dos por Madrid son novias tuyas... ...la actual y la antigua... ...pero vamos, esa intimidad no te da una mayoría cualificada. No contemplamos... ...pues vete contemplando, querido... ...que vas a tener que contemplar bastante. Bueno y vamos, por último, con lo de ayer de Cataluña. Me parece intolerable... ...que el gobierno participe en un acto que es golpista... ...desde antes de celebrarse... ...y por supuesto, que en la celebración... ...fue una ofensa a España... ...y a todos los españoles... ...al régimen democrático y a nuestra Constitución... ...con un pasmarote de uniforme... ...halagado por la vanguardia... ...que es el equivalente al arzobispo Omeya... ...que se ha hecho catalanista los diez días. Álvarez Espejo no será espejo de militares. ¡Qué vergüenza! Un tío de uniforme con los que insultan España a diario... ...y el ministro del Interior que no fue a detener a los golpistas. ¡Qué escándalo! La Abogacía del Estado trabaja ya en la posible impugnación... ...de la toma de posesión de Carlos Puigdemont... ...después de que aprovechara su discurso... ...para remeter contra el Estado al que acusa de humillar a los catalanes. Puigdemont juró fidelidad... ...pero no lealtad al Rey ni a la Constitución. Al acto no acudieron ni Inés Arrimadas... ...ni Xavier García Albiol. Sí estuvo Fernández Díaz y Álvarez Espejo... ...que aplaudió y sonrió al nuevo presidente catalán... ...Fernández Díaz en este caso. Escuchamos a Carlos Puigdemont y a Jorge Fernández Díaz. Ya no lo podemos hacer. Estamos ahogados y humillados financieramente. Estamos desatendidos por las inversiones del Estado. Estamos menospreciados en nuestra identidad y nuestra lengua. Por tanto, nos hace falta la herramienta del Gobierno... ...que nos permita mantener todo esto. Hoy, por desgracia, aquí se ha perdido el espíritu de la transición. Un espíritu de concordia y de unidad. Ojalá pronto lo recuperemos, lo antes posible, para bien de todos. ¿Y qué vas a hacer, una rogativa o falso? ¿Qué pintas tú en un acto golpista? Cobardeando en tablas, como de costumbre, en el gobierno de Mariano. Pero si es un acto golpista desde la proclamación del 9 de noviembre... ...¿qué pintáis ahí, tú y el coronel general o lo que sea? El pasmao de uniforme. ¿Qué pintáis ahí? ¿Legitimar el golpe de Estado? Por lo menos, el papá de Maru Menéndez, cuando se unió al golpe de Estado, al 23F... ...pues iba a serio. Es que éste se reía. Y el militar de la vanguardia, que debe ser, no sé... ...bueno, será el síndrome de Estocolmo, que también lo padece la gente de uniforme. O a lo mejor, como es tan joven, es que lo que... ...este ha triunfado en la Guerra de los Pasillos. ¿Pero qué pintáis ahí? Estaba el retrato del rey tapado con una sábana negra. Se negaron a jurar la Constitución. Previamente habían insultado a España y a los españoles. Al rey, al presidente del gobierno y a la nación. Y se presentan allí sin fuerza para detener a los golpistas. Y los asparragaron, hombre. En fin. Pero, Rosana, hay cosas que no se pueden dejar escapar, ¿verdad? Desde luego hay pocas cosas, pero cuando llegan, ¿verdad, Federico? Llegan, llegan. Como el BMW Serie 1, con faros delanteros, con tecnología LED... ...o la llamada de emergencia inteligente. Y una garantía de reparación extendida al tercer año o a los 100.000 kilómetros. Y todo solo por 23.440 euros. Desde luego hay cosas en la vida que no se pueden dejar escapar. Mira, algunos dejan escapar la ocasión. Y adiós. Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días, pues en estos momentos en Madrid hay problemas en la avenida de la ciudad de Barcelona. Nudo de Manoteras, Calle Loi Gonzalo y Santa María de la Cabeza. Seguimos en la mañana en Es Radio con Silvia Rivero y Sara Sanz. Y seguimos contándoles no solamente lo que nosotros vemos y percibimos, sino también, como hacemos siempre en esta radio, lo que los medios de Internet, que han cogido la mala costumbre de los medios de papel, que es no citarse jamás y ocultar las noticias si no son propias. Hombre, mal está el papel. Por razones tecnológicas, pero copiar los vicios y no las virtudes es una estupidez. Pues cuando alguien tiene una investigación propia y es importante, se cita y se cuenta, porque es nuestro servicio al público, en este caso a los oyentes, internautas y televidentes. Bueno, vamos con lo que empezamos a contar ayer en la serie que ha empezado a publicar Eduardo Inda, en OK Inda, digo yo, OK Diario, porque se refiere a algo que, por ejemplo, en Alemania supondría la ilegalización de Podemos. También la financiación por el régimen narcoterrorista venezolano. Pero unos tíos que encima van como de feministas, bueno, lo que van es de feminazis, pero en fin, que van de feministas, que se esté descubriendo una financiación cuantiosísima de la dictadura teocrática de Irán, es que manda narices, es que manda narices. Pero vamos, con nombres, apellidos y con cifras. ¿Los va a detener la UDEF? No, por la misma razón que Monedero está libre y la Pantoja está en la cárcel, porque Mariano sigue queriendo enfrentarse al final a Podemos y a ninguno más. Ya verán como esta serie no desemboca en ninguna actuación de Montoro. La filial española de HispanTV que emite el programa de Pablo Iglesias ha recibido a través de paraísos fiscales 9.300.000 euros de Irán en tres años. Según un informe de la UDEF publicado por OK Diario, el dinero ha ido a parar al líder de Podemos, a sus dos productoras, con mano izquierda y la barraca, y a sus colaboradores más cercanos. Iglesias dice estar encantado con la investigación policial. Estamos encantados de que la UDEF investigue y estamos a su disposición. Como usted sabe, Podemos tiene los bolsillos transparentes, somos la única formación política en España que además de someter sus cuentas a la auditoría del Tribunal de Cuentas, las ha sometido también a una auditoría externa y que además practica la transparencia de una manera exhaustiva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué risa me das, Pablo Pablito Pablete! ¡Qué risa me das! ¡Pero qué risa me das! ¡Y qué fantasma me das! ¿Transparencia vosotros? ¿Transparencia? Esto cuando lo habéis declarado, que es dinero iraní, ¿en qué moneda habéis cobrado? ¿En qué cuentas corrientes? ¿Existía Podemos? Dice, Podemos es transparente, pero si Podemos tiene un año. ¿Cuánto tiempo llevas cobrando de Irán? Porque tu programa, el que te pagan los iraníes, es anterior a Podemos. ¿Qué pasa? Que tú también eres transparente, como dice el refrán de la carne de burro. Perdón por la comparación, sobre todo perdónenme los plateros. ¿Pero qué dices, perdices? ¿Tú crees que todos somos imbéciles? O sea, Pablo, piensas que todos somos idiotas. Idiotas, pero no te pongas nervioso, Pablo. Que si hubiera justicia en España, iríais todos a la cárcel. O no la hay, porque os protege Mariano. Tranquilo, de momento. No te pongas nervioso, Pablo. Diez millones de euros constatados de Irán. Y salís a la calle, sin burca. En fin, bueno, vamos con algo que es evidente en el PP. Si Mariano es un candidato que se va a ver que es la ruina del PP, ¿qué pasa? ¿Puede haber otro? Pues claro que puede. Hoy hay muchas entrevistas con Pedro Sánchez, pero hay muchas fotos con Cristina Cifuentes. La falta de sintonía entre Rajoy y Sánchez para un pacto de gobierno hace pensar en Cristina Cifuentes como posible alternativa al presidente en funciones. Hay quien la llama ya la Puigdemont del Partido Popular. La presidenta de la Comunidad de Madrid planea eliminar en la región aforamiento, reducir diputados e impulsar las listas abiertas. Acabar con una justicia de primera y una justicia de segunda y pues seremos juzgados exactamente en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. Acabaremos con el pluriempleo de algunos cargos públicos. La renovación periódica de las estructuras de gobierno. La rotación de determinados cargos públicos va a contribuir también a la mejora en la gestión y a una transparencia mayor. Bueno, este viernes estará aquí en el estudio y tendremos tiempo de hacerle preguntas y de que ustedes también le pregunten a Cristina Cifuentes las muchas cosas que hay que preguntarles. Hay dos líderes autonómicos con capacidad de ser alternativa a Mariano Rajoy ya, ahora mismo, para ser investidos presidente o vicepresidente del gobierno, que son Feijóo y Cifuentes, los únicos líderes que quedan con poder territorial. En Galicia porque no ha habido elecciones y en Madrid porque apoya a Ciudadanos. Es que no hay más. Es que Mariano ha reducido a escombros el inmenso poder local y regional que tenía el Partido Popular, además de nacional. O sea que esto es lo que hay y lo que hay es Feijóo y Cifuentes y después ya la nueva generación del PP con Pablo Casado y compañía. Es lo que hay, es que no hay más. Ese es el banquillo. A los demás los ha echado a todos. Mariano Rajoy o se los ha cargado. Pero en fin, sigamos con el espectáculo grotesco de Palma de Mallorca, donde ayer se vivió otro episodio de prevaricación protagonizado por Cristóbal Montoro. El que hace no mucho tiempo insultaba a los medios de comunicación diciendo que tenían que dar ejemplo pagando impuestos. Para dar ejemplo, la corona y Hacienda. Y el ejemplo que está dando Hacienda es proteger los delitos de la corona de la manera más desvergonzada que quepa imaginar, aceptando como desgrabables facturas que reconoce falsas y que hasta son de otro ejercicio anterior. ¿Cabe más corrupción? ¿Cabe mayor prevaricación? ¿Cabía? Porque ayer añadió otra paletada de tierra a la tumba de la credibilidad tributaria. La frase de la abogada del Estado sobre Hacienda, tratando de esculpar a la Infanta, asegurando que el lema Hacienda somos todos es solo un dicho publicitario, ha provocado una agria polémica. El juez José Castro asegura que es una falta de respeto. El ministro de Justicia dice que la reflexión era mucho más profunda y para el abogado de la Infanta, Miquel Roca, lo dicho por Dolor Ripoll, se ha sacado de contexto. Quien diga lo contrario, falsea la realidad. La abogada del Estado dijo, Hacienda somos todos. Estaba dormido, es que se durmió. Y yo creo que además, claro, tenemos 80 años, no hemos trabajado nunca en esto, y a la tercera hora pues el abuelo se duerme normal, normal. Además, parece que está bebido ahora, estaría medicado, no sé qué le pasaría. Cuando yo lo conocí no bebía, pero vaya usted a saber, las gentes cambian. Lo que dijo la abogada, luego lo recuperáramos. Claro, es que Hacienda, podemos recuperar el corte de esa ofensa a la sensibilidad ciudadana, que se llama Ripoll, y que dicen que es abogada del Estado, en realidad es abogada contra el Estado de Derecho, cuando dijo que era un mero artificio publicitario, era un eslogan publicitario. ¿Lo encontramos? O, como diría García, o no lo encontramos. ¿Sí? Y limita el alcance de la frase Hacienda somos todos, exclusivamente al ámbito en el que nació y para el que se dirigió, como es el de la publicidad. No el judicial, sino, repito, el de la publicidad. ¿Qué? ¿Te has enterado, Miquel? Pues no vuelvas a meter la pata. Despiértate, y si no, pues manda a un propio que no se duerma en los juicios. Y es que no estamos, no estamos para lo que no estamos. Pero, en fin, hay otro caso, para terminar, que demuestra hasta qué punto Podemos es letal, es mefítico, es siniestro para los intereses madrileños. Para un chino que quería venir a poner dinero en Madrid, pues al final lo han echado. ¿Y por qué echa al grupo banda Carmena? Pues porque no habría contratado a su marido o a su hijo, que son arquitectos, su marido, desde que la quiebra, cuando quiso engañar a los chinos en Shanghái o en Pekín, pues no ha encontrado empleo, era el jefe del urbanismo madrileño contierno, cuando como el capitalismo había llegado ya a su fin, no se edificaba en Madrid. El hijo es arquitecto, creo que está en cuatro obras de adjudicación pública, tal vez tres, pero cito de memoria. Ahora, lo cierto es que Madrid acaba de perder una inversión muy grande y a ver qué hacen con el edificio de la Plaza de España, que debería llamarse Plaza de Nairobi. El gigante chino Wanda abandona su proyecto en el edificio de España por las dificultades que le ha puesto el Ayuntamiento de Manuela Carmena. El concejal de Desarrollo Urbano, José Manuel Calvo, se limita a decir que respeta la decisión del empresario, mientras la portavoz del Partido Popular, Esperanza Aguirre, pide al consistorio que reflexione. La decisión de un promotor particular en la que el Ayuntamiento no se mete, el Ayuntamiento ha cumplido con su función. Si el promotor decide retirarse en un momento dado de esta operación, pues respetamos la decisión y no tenemos nada que alegar al respecto. Yo ruego al Ayuntamiento de la señora Carmena que se lo piense dos veces, porque estos son puestos de trabajo fijos y perder una inversión de este tipo, a mí me parece gravísimo en las circunstancias en las que estamos. ¿Saben cuál era la chulería de la Ayuntamiento? Bueno, el Ayuntamiento es que odia la libertad y la prosperidad, excepto cuando se lo llevan ellos, naturalmente. Pregunten en Rivas Bacia Madrid, ¿qué piensan los tanios del capitalismo? Les gusta si se lo llevan ellos. La diferencia era mantener la fachada artificialmente en el edificio nuevo o desmontar la fachada para volverla a montar. Ya me dirán ustedes. Pues por eso, su señoría, su disparatada y magdalenera señoría, Manuela Carmena, la que debe medio millón de euros a los trabajadores, la que tiene al antisemita, a las altacapillas, al guillotinador y al inútil de Hacienda, echa a un inversor extranjero que respetaba lo único que se puede respetar de ese edificio, la fachada, que quitaba los bloques y los volvía a poner, ya me dirán ustedes, por jorobar, porque es que odian la libertad y la prosperidad. Es que lo odian, es superior a sus fuerzas. En fin, línea directa, Rubén, a ver, ¿qué podemos hacer por nuestro coche? Sí, sí, los coches hay que quererlos, hay que adorarlos, sí, sí, hay que acariciarlos. Y si quieres y adoras tanto tu coche, lo mejor es asegurarlo con línea directa, porque ellos, como te conocen tan bien, te ofrecen un todo riesgo a precio de terceros, es decir, al mejor precio. Llama ahora al 902-123-536, repetimos, 902-123-536, línea directa, una compañía banquinta. Bueno, pues vamos ahora a la prensa económica, donde hay noticias sobre bandas, sobre la expulsión de estos inversores chinos de Madrid, por parte de la senecta alcaldesa, que está en Belén con los pastores, pero no con los reyes magos. Y además que debe medio millón a los trabajadores de su marido, a los que siguen sin pagarles, y es millonaria. Dice que va en metro, va en la mañana, cuando va con escolta, fue una vez y no volvió a ir. Dice que recoge a los pobres con el padre Ángel, estuvo un minuto exactamente haciéndose la foto con los pobres, encima a los pobres alcohólicos, les privan del alcohol en la cena de Navidad. Dice, hombre, nos darán vino y les dan champín, que debería estar, seguro que está prohibido por la, no sé, por la Organización Mundial de la Salud, por lo menos por un borracho, por dejarlo, que en Navidad se emborracha el pobre. No, no, no damos alcohol, pero la tía se va a beber champán francés. En fin, vamos con la Caixa y con la prensa económica. Es la mañana de Federico. Es radio. Como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados, o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa. Luis Fernando Quintero. Muy buenos días, Federico. A ver, titulares que tenemos que hablar con Aspitarte de la hazaña del mirandés ayer, que son de estas cosas que le reconcilian a uno con la copa de España, ahora del rey. Bueno, pues mira, muy rápidamente, en libre mercado, lo adelantabas ahora mismo, banda, deja en el aire el resto de proyectos en España, ya hemos contado en los informativos, en este repaso de noticias, también Rocío Regidor hace un minuto, cómo este gigante chino, después de su encontro en la zona con Carmena, ha decidido dejar el proyecto del edificio España, pero es que tiene otros muchos proyectos. Hay que decir que era la base para restaurar toda una zona que se ha degradado horrores en el centro de Madrid. Era la reforma de la Plaza de España. Exactamente. Pero es que también tiene la operación Campamento, que es otra de las infraestructuras que quería poner el gigante asiático en Madrid, tiene acuerdos con el Atlético de Madrid y la construcción de la peineta, y otros muchos proyectos ya en el resto de España. Todos estos proyectos están comprometidos, están muy bien detallados en esta pieza de Libertad Digital, que firma nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz, y en el que se podría dar la pérdida de 40.000 puestos de trabajo en nuestro país. Bueno, ahí lo de banda aparece en todos los medios, digamos, de papel, los clásicos, que van siempre un poco más retrasados, claro, que Internet. En expansión dicen que Carlos Slim, dicen al borde, debería decir, sigue al borde de la OPA, en FCC, porque llevan el borde de la OPA, ya no es el tiempo. Sí, sí, lo que dicen es que ha elevado la participación al 27,2%, justo antes de una ampliación de 709 millones. Es decir, es un pasito más dentro de ese interés que tiene Carlos Slim por OPA, FCC. Bueno, pues vamos a ver lo que sucedió ayer en La Coruña, que es una de estas, no es la primera vez que el mirandés hace de David frente a Goliat, pero lo de ayer es que creo que fue sombroso. 60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa. Estás escuchando Es Radio. Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural? Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta. ¿Recomendaría Dormax en estos casos? Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos. Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorios Acta Pharma. Así suena el mar en la orilla y así en alta mar. Empápate de diversión con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 17 de febrero y conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Pago en 6 meses, reservas por solo 60 euros, niños gratis o con descuento y si el precio baja, te lo igualamos. Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Es la mañana. Es radio. Vicente Aspitarte, buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, canta o musa la gloria del mirandés. Bueno, mirandés que ya como tú recordabas, en la temporada 2011-2012 llegó hasta las semifinales de la Copa del Rey. Bueno, pues se han convencido de que este año pueden volver a dar la campanada. Son el único superviviente de queda de segunda división. Ya habían eliminado al Málaga a otro equipo de primera división en la ronda anterior y ahora, en esta ronda, en octavos de final, el mirandés se ha cargado al Deportivo de La Coruña. Después empatar a uno en la ida y después de que ayer se adelantaran en la primera parte pitos al equipo de Víctor Sánchez de Lamo en el descanso y a la vuelta del descanso 0-2 y en los últimos minutos, en el 70 más o menos, marcaron el 0-3 y destrozan al Deportivo de La Coruña en un partido de esos que recuerdan no solo al mirandés del 2011, sino al Numancia de su época. Es cierto que, a ver, no son un segunda, son un equipo que en segunda división están haciendo una magnífica temporada. Su entrenador Terrazas está dinamizando mucho el juego. Ayer con un 3-4-3 estaban mostrando cosas diferentes sobre el terreno de juego y hoy en día eso se prima. Bueno, y sobre todo que salieron a ganar, que es lo importante, que el segunda no salga a conservar el 0-0, sino a ganar. Bueno, en fin. Bueno, y hay un acuerdo para que podamos ver la Copa de Europa. Sí, es la noticia de alcance en el mundo del deporte y es que mucha gente lo esperaba. Recordemos que solamente un millón de españoles tenían acceso a la Champions y anoche, por fin, llegaron a un acuerdo tanto Movistar Plus, Movistar Televisión como Bing Sports, las empresas presididas por Alierta y Roures, se sentaron, llegaron a un acuerdo después de meses de negociación y la Champions ya se va a poder ver en Movistar. Y no solo la Champions, sino también la Liga de los tres próximos años porque no estaba asegurado eso para Movistar. Y también la primera y la segunda. Efectivamente. Todo eso entra en el paquete, así que los abonados a Movistar se olvidan de ese problema. Bueno, ahora, por favor, tienes que aventar esta nube que se ha posado sobre mí a leer este titular. Zidane convence a Mariano para que se quede. Es el primer fichaje del Real Madrid. ¿Qué quieres decir? Mariano es el... No es el Mariano que tú crees. Es que no juegues con estas cosas porque uno está, en fin, tiene el corazón frágil. Vamos, no es que lo tenga frágil, pero me he sentido, digo, no, bueno, si ya Zidane apoya a Rajoy, no nos lo vamos a quitar de encima nunca. No es el Mariano que tú piensas. Es la gran perla de la cantera blanca. Es de origen dominicano, aunque español, pero es un goleador insaciable, un jugador con muchísima intensidad. Era el pichichi, el máximo goleador del Castilla. Terminaba contrato en junio y todavía no había renovado con el Madrid y Zidane le ha convencido para que se quede en el Real Madrid con ficha del primer equipo. Es otro Mariano. ¿Usted se llama, ¿cómo se llama? ¿Ruiz o cómo se llama? Creo que es Domínguez, pero no estoy seguro. Bueno, es igual. No es Rajoy. Es lo importante. Te confirmo que no. Bueno, en fin. Mariano Díaz. Mariano Díaz. Me alegro. Se disipa el rumor y por tanto, en fin, estamos muy contentos. Bueno, vamos con Movistar, que desde luego hoy es noticia precisamente por ese acuerdo que al menos nos asegurará poder ver el fútbol, que es ya de las pocas cosas que se pueden ver en televisión. Efectivamente, ese acuerdo por la Champions, pero es que hoy también tenemos Copa del Rey. Lo ha contado Vicente Azpitardo, pero hoy continuamos, claro, jornada hoy y también mañana. Hoy, Villarreal-Atleti a las ocho y media en el Día del 46. Celta se enfrenta con el Cádiz a la misma hora a las ocho y media en el Día del 180. Español contra el Barcelona a las nueve en el Día del 47 y Las Palmas contra el Eibar a las nueve en el Día del 5. Y también tenemos hoy estreno una serie a las diez y media si estamos ya saciados de tanto fútbol en series extra. Flesh and Bone, dos nominaciones a los Globos de Oro que obtuvo el pasado domingo. Oye, pues muy bien, carne y huesos. O sea, una cosa... Ah, y por cierto, también estrenaron anoche, pero no la pude ver porque estaba leyendo el libro que sale sobre García la semana que viene, que es un libro asombroso. No he dormido hoy. Lo he leído entero y me he estado riendo toda la noche. Pero ayer estrenaron La Tierra de Cárteles, que es la película, el reportaje producida por Catherine Bigelow. Todo gira en torno a eso. Pero no, pero es que es un reportaje allí, en los dos, en Estados Unidos y tal, con los cárteles y las autodefensas. Bueno, esa mujer, después de lo que hizo en la película de Ben Laden, para yo me quito el cráneo antes de ella, vamos, pues ya está también en Movistar desde anoche. Estamos al tanto de todo. Vamos a las noticias de cercanía a ver si en este rato no se ha ido otro inversor huyendo de Carmena. Espero que sea solo el chino, que por cierto, para el Atlético es una pésima noticia. Para el Atlético de Madrid ya es lo que le faltaba, que el chino que iba a invertir en la peineta se largara también. Tenemos a David Vinoza investigando eso. Válgame Dios. Y después, inmediatamente, y a partir de las ocho, el tiempo, las noticias y la tertulia. Hoy vienen Paco Maruenda, José Alejandro Vara y Alberto Artero para contarnos cómo va a ser la sesión de hoy donde arranca una legislatura que a lo mejor arranca y para. Esto puede ser arrancada de caballo y parada de burro. Es, es, radio.